Hace unos pocos días os traje, y por petición popular vuestra, la reacción a la compilación de todos los vídeos de Alphabet Lore de la A a la Z Y la verdad que me gustó muchísimo Y en el día de hoy chicos os traigo un vídeo muy especial porque el creador de Alphabet Lore ha subido el final de esta serie Aunque en principio no va a ser el primer final de esto, así que probablemente en los próximos días tengamos finales alternativos Y antes de ver este final chavales vamos a ver una especie como de compilación del final original de Alphabet Lore Bueno que ese vídeo por cierto si no lo habéis visto lo tendréis por aquí en una anotación etiquetita Y ahora me estoy dando cuenta viendo mi cámara que no he encendido el cactus, ¿qué está pasando? Ay ay chavales, mucho mejor, mucho más bonito todo ¿verdad? Esta compilación del final normal de Alphabet Lore está basado en los diferentes finales de todos los trocitos que componen todo el abecedario de Alphabet Lore Y después lo vamos a comparar con el final real de esta serie Y chavales yo no sé si vamos a ver más vídeos de estos pero si salen más hay que reventar el botón de me gustas para que os los traiga al canal Oye o algún juego basado en el Alphabet Lore y en los comentarios vuestra parte favorita de este vídeo Vamos a comenzar porque son dos vídeos de unos dos minutos aproximadamente Vale, vemos que aquí forma la palabra Friends desde que la F muere supuestamente Y vamos a ver cómo continúa y después ya lo comparamos con el original, ¿vale? O sea con el original no, con el nuevo Vale, vemos ahí que la K estaba... esto es cuando matan a la F, ¿no? Vale, esta es la muerte de la F que llegaría la Q por aquí y sale la interrogación Si todo esto no lo habéis visto chavales os recomiendo ver la primera... la primera... la primera reacción de esto Vale, vemos aquí lo de Freak que le llaman monstruo a la F A esto son las letras minúsculas La N era como que muy timidita y tal Atacaban a todas las letras minúsculas Vale, después veremos el original, ¿eh? Que está basado yo creo que en esto Cobarde, le decían Qué mala gente, tío La N... bueno, esa N no era minúscula, ¿no? Esa N es mayúscula pero pequeñita, ¿no? No dejaban pasar a la N La N era como amiga de la N... de la F realmente, ¿no? Ahí vuelve a... esto vuelve a ser lo mismo de antes, ¿no? Yo creo, creo que se está repitiendo Yo creo que sí Me imagino que tenga algún tipo de sentido O que este final haya aparecido en diferentes miniclips de las letras Vale, teníamos ahí... Iban como que saliendo los poderes de las letras Luego las poderosas, la transformación Salían de las... De las lágrimas de F Y F se iba triste a su cueva En la F minúscula Se recluía La F cuando era pequeña, cuando era bebé Se recluía en su cueva Iba a la parte de arriba, me parece Y ahora salía desde la montaña Ahí está la montaña de la F Y la N estaba como mirándole desde lo lejos Toda triste La F crecía Y tenía como la venganza de la F Vale Y este... creo que era el final Ahí está Este era el final Porque la Z era justo el final De la serie De... Alphabet Lore Chavales, me está saliendo un anuncio de compresas Pero... pero ¿esto qué es? O sea... No se parece nada a mis gustos Vale, y ahora sí que sí Vamos a ver el nuevo vídeo Del final real de Alphabet Lore Que me imagino que sea bastante similar A lo que acabamos de ver Extraído De los clips que ya existían Vamos a por ello, chavales Son dos minutos Vale, perfecto Y esto justo... Es como lo de antes Lo que pasa es que ahora no pone Friends, ¿no? No, ahora pone... Ah, vale, pone Friends Pero aquí F-R-E-N-D-S Vale, pero han agregado Otras letras aquí Pero sí que pone en la parte del fondo Friends Vale Ahí tenemos a lo de la... A lo de la Z Que parece que tiene como un poder especial ahora, ¿no? Vale, esto también había salido Pero antes era un arcoiris Y ahora es como una especie de campo protector, ¿no? Ojo la Q Y la interrogación se la mete dentro de la N Vale, y ahora Todo vuelve como atrás en retrospectiva, ¿no? Vale, y esto Lo va a vivir ahora otra vez la N Vuelven a ser minúsculas La N y la F se conocen o algo así ¿Eran amigos inicialmente? En La O protege a la N ¿What? Tortazo que la ha pegado ¡Ah, no! Era que le hacían como bully, ¿no? La F y la N eran amigas O sea, eso no queda No queda duda, le llaman cobarde a la N Y no No le dejan, la J no le deja O la G no le deja enfrentarse, ¿no? Tío, ¿por qué no le dejan? Pobrecita, tío, me da mucha pena La N se acerca de nuevo a la F ¡Ay! La N se enfrenta Ahora a la I, a la M y a la O Para defender a la F, ojo, esto no ocurría En el otro vídeo, me parece, creo que la I La M y la O se llevaban a la N Para que no estuviera con la F Vale, y aquí en principio se enfrentan a... Se enfrentan a ellos ¡Ojo! ¡Hala, hala, hala! Tío, ¿pero por qué estáis pegando a la N también? ¿Pero qué está pasando aquí? Bueno, o a la F minúscula Vale, la N y la F son súper amigas ¡Ah! Y aquí revientan a las dos Tanto a la F como a la N No solo a la F Ahí llora También llora la N Y se funden en una... ¡Ahí se intercambian! ¡Ojo, ojo! Y se van juntas ¡Aquí se van juntas! ¡Ojo! Vale, la N se despide de la P ¿Vale? Ahí... Ahí es donde tiene... Fijaos, esto que estamos viendo aquí Fijaos que la N Aquí es una N en mayúscula Así que esto realmente es el futuro Bueno, o el presente Porque lo de las minúsculas es como el pasado Que tenía el superpoder Aquí en la... En la cabecita Y este Viene de la lágrima Que le dio Cuando eran pequeñitas ¡Qué fuerte, tío! Le da un besito Se van la F y la N Y en esta ocasión La F y la N Están juntas En la montaña de la F Por lo tanto, ¿crecen juntas? Eso es lo que me pregunta Y aquí es el final con la Z Que es diferente porque la Z ¡Ojo! ¿Os acordáis que antes la Z lloraba? De hecho, vamos a verlo en el vídeo original, chavales Que sería el final de todo esto Aquí estaría... Fijaos que la N Esto es lo original, ¿vale? No lo real La N se va Y abandona a la F ¡Qué fuerte, tío! La F está sola Por lo tanto, por eso toma venganza después En el futuro Y ahora debería aparecer la Z Triste En vez de feliz Como ha ocurrido en el final Ahí está triste, llorando ¡Hala! Este es el final original ¿Vale, chavales? ¿No es el final nuevo? Y entonces Este es el final nuevo Del epílogo Claro, pero entonces Esto todo cambiaría Me imagino que sí que vamos a tener más Alternativas a esta serie, ¿no? Porque, claro Si este es el final bueno Todo debería cambiar en el pasado No debería ser la F tan mala En principio, ¿no? Bueno, eso pienso yo Bueno, chavales ¿Qué opináis de este final bueno? Bueno, supuestamente Yo creo que esto va a cambiar Un montón de cosas Del futuro O de lo que es el presente De la F En principio, la F No debería tomar venganza Contra todas las letras Del alfabeto Aunque, bueno Las que le hicieron bullying Tanto a ella Como a la N En principio Sí que debería poder vengarse O algo así Pero, bueno Al menos la F Ahora no está completamente sola Chavales Quiero que me pongáis en comentarios ¿Qué opináis al respecto? Porque esto Cada vez se complica un poco más Y a lo mejor Tenemos cosas nuevas A partir de ahora Espero que os haya gustado Mucho el vídeo Recordad, reventadle Otra cita de me gusta Para más videitos De estos en el canal O para más vídeos Relacionados con el alfabet lore En cualquier juego Por ejemplo, en Roblox Cada vez hay más cosas En Roblox de todo esto Recuerda que si has llegado a un nuevo Suscribirte y activar la campanita Un abrazo enorme Y nos vemos en los siguientes vídeos Chicos ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!